mucha confiabilidad con una gran inteligencia y todo se te va a dar por añadidura te están diciendo que todo se va a resolver en tu vida ya estás viendo cambios sobre situaciones que estás caminando y si los estás viendo así de que ten confianza ten confianza y sigue sigue apoyando wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye